El gobierno de la tarde Z101, es el tiempo de seguir esta ronda de comentarios. Recibimos la participación de inmediato de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchas gracias Jesús, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Qué difícil es hacer comentario en una situación como esta. En medio del estupor que hoy afecta a la sociedad dominicana por este lamentable hecho. Que acaba de ocurrir la muerte de ese joven, promesa de la política dominicana con apenas 55 años de edad. Y con un historial bastante fructífero en favor del país. Varios años, a pesar de su juventud, muchos años sirviendo desde cargos públicos y ocupando posiciones políticas. Incluso en los medios de comunicación. Orlando Jorge tenía uno de los programas más de fin de semana que compartía conjuntamente con sus labores de Estado. Para comunicarse con la gente. De manera que es un momento difícil para uno comentar sobre cualquier otro tema de la actualidad nacional. Y no centrarse básicamente en esto que está afectando a la sociedad dominicana. Un confuso incidente en el que un supuesto amigo que se ha identificado ya, que está detenido, pues fue a su despacho y lo mató. No sabemos la motivación en el que pudo haber tenido ese señor. Pero sí nos causa mucha, nos llama mucho la atención de manera positiva. El comunicado de la familia Jorge Villegas, que acaba de leer nuestro amigo Jesús Nova, en la cual manifiesta así rápidamente, en medio de su dolor y de estar caliente, la muerte de su pariente, manifiesta inmediatamente el perdón para el verdugo. Perdón para el asesino. Y esto me hizo reflexionar en el sentido de que esa manifestación engrandece a esa familia. Es decir, le da un ribete de grandeza a la posteridad de Orlando Jorge Mera. Porque el perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía y compasión para la persona que te hirió. Perdón no significa olvidar, y esto es importante darlo a conocer, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdón no ha dado un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Fíjense ustedes, el perdón no solamente es una amnistía el que te hirió, sino también es un aliciente para tú continuar con tu vida a pesar del dolor que te han causado. Yo imagino lo inconmensurable del dolor que embarga esa familia a su hijo, diputado del Congreso Nacional, a su esposa, que también es una servidora pública, y a sus demás familiares, amigos que me hayan... Yo he tenido oportunidad de comunicarme con ellos, amigos comunes con él, y que hoy están destrozados. El mismo gobierno dominicano está conternado. El presidente Abinader acaba de admitir una condolencia a sus familiares, una rueda de prensa en el Palacio Nacional. La clase política hoy está de luto. Todos los sectores, no importa el partido que pertenezcan, estamos de luto ante este hecho tan lamentable. Otros acontecimientos han afectado también el país en este fin de semana. Un fin de semana sangriento y de mucho dolor y tristeza. Murió también doña Leonor Sánchez Baré, una servidora pública de muchos años también, y procedente de una familia también honorable en las líneas políticas. Doña Leonor, que ayer tuvimos la oportunidad de pasar por la funeraria, de dar pesamos los familiares. También es un hecho que apena también al país. El general Cristóbal Morales, también un servidor público ejemplar de la Policía Nacional, encargado del personal de esa institución, que murió en un trágico accidente en la autopista Duarte, en un lugar que ya ha cobrado muchas víctimas. Ahí, ese sitio por ahí donde murió un aparatoso incidente, el general Cristóbal Marte, que también aprovechamos para dar la condolencia a sus familiares. Un hermano también de otro servidor público, de Nelson Arroyo, en San Pedro de Macorí, el hermano más joven también, falleció de un infarto de manera repentina. Mirá que ha sido un fin de semana realmente de mucho pesar para el pueblo dominicano. Y nosotros queremos quedarnos ahí en nuestro comentario, porque queríamos referirnos también a lo que está enfrentando ahora el presidente de la República, Luis Abinader. Por primera vez en muchos años en la historia dominicana, un presidente está de frente al narcotráfico. Fíjense ustedes, nosotros decíamos en días pasados que la clase política dominicana había abandonado prácticamente el discurso antinarco. Unos por temores, otros por complicidad y otros no sabemos por qué razón. Pero era un discurso que estaba prácticamente ausente en la vida pública nacional, sabiendo todo el mundo, señores, que el narcotráfico es responsable en más de un 90% de los actos delincuenciales que se cometen en el país y de los homicidios. La juventud dominicana, ese microtráfico que se mueve en los barrios dominicanos y que se ha apoderado de nuestra juventud, es la causa fundamental de todas estas cosas, estas cosas extrañas que están ocurriendo en nuestro país, que el padre mata a un hijo, que el hijo mata a su madre, que la mujer mata a su hijo, y todas esas atrocidades, tiroteos en los barrios, muertes. El presidente mismo dijo el fin de semana que de los seis casos que ocurrieron, de homicidios que ocurrieron en este fin de semana, que fue sangriento en ese aspecto, cinco tenían que ver con el narcotráfico y que solo uno tenía que ver con los actos delincuenciales. Fíjense ustedes, este es un diagnóstico realmente escalofriante. Y yo pienso que toda la sociedad dominicana, toda la sociedad dominicana sin distinto partidario y de ningún tipo, debe cerrar fila alrededor de esta lucha en contra de ese flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad y sobre todo a la juventud. El dato de que en 20 meses hemos captado, hemos incautado más drogas que en 20 años en la República Dominicana, es algo que nosotros debemos aplaudir y respaldar a los que están haciendo eso. Tenemos que cerrar fila en relación a esto para que nuestro país no sea secuestrado por este vicio maldito que tantos años hace. Debemos cerrar fila en torno a esto, señores. Porque si ya estamos combatiendo el narcotráfico a nivel de la importación, vamos a decir que nuestro país sirve de puente para las drogas de Sudamérica, hacer escala aquí, de aquí seguir a Estados Unidos y a Europa. Si ya estamos combatiendo fuertemente eso, también, como dijo el presidente, vamos a los barrios. Vamos a destruir esos puntos de droga que tanto daño le hacen a los jóvenes. Vamos a destruir esa economía de mafia y de droga que impera en los barrios, que lo que trae eso es muerte y dolor para la familia. Y sin importar, como bien dijo el presidente, a quién nos enfrentemos. Los pactos, la paz mafiosa a qué se refiere, que un día el presidente va a tener que explicar claramente eso, la paz mafiosa. ¿Quiénes son los responsables de que esa paz mafiosa haya imperado en el país? Eso no puede haber transacción con ese tipo de gente. Vamos a aprovechar ahora que hay la intención política para limpiar esos barrios, los barrios nuestros, y que nuestra juventud vuelva a las actividades sanas, del deporte, del estudio, de la promoción social, del arte. Vamos a hacer ese esfuerzo ahora, sin importar el costo político, porque el arte de gobernar es el arte de aportar al país. Cuando vengan las elecciones, hablamos entonces de asuntos políticos, pero ahora tenemos que cerrar fila en torno al combate, a esa delincuencia y a ese narcotráfico, tanto daño le está haciendo a la sociedad dominicana. Adelante, Francis. Adelante, Francis. Gracias por ver el video.